Hola, hola Hola, hola ¿Cuál es la película que le ha hecho llorar más? Ay, no le puedo decir una sola porque en todas lloro En todas, en todas, en todas ¿Alguna en específico? Es que soy muy llorona No se me corre ninguna, todas las que he visto, todas traen un mensaje, entonces ¿Todas? Siempre me... Sí, sí, sí Hay una que sí en especial tal vez Que sí me pegó mucho, el Votos de Amor, creo que se llama, hay una película que se llama así Esa sí creo que pasó llorando como tres horas después de que la terminé de ver Votos de Amor Lo Imposible La Estrella de Belén Soy Leyenda Espérense todavía Yo voy a hacer la película que me ha hecho llorar La película que me ha hecho llorar bastante es La Pasión de Cristo ¿Cuál es la película que le ha hecho llorar más? Coco, la peli de Inay Y usted Yo, Hachico Hachico Quizá la de Foddergum Siempre el mismo día Ey, ¿qué onda cinéfilos y cinéfilas? Este ha sido nuestro primer video Asimismo, déjenos en nuestra cápsula de los comentarios ¿Cuál es la película que a ustedes los ha hecho llorar más? Este es nuestro primer video Y asimismo los invitamos para más contenido A seguirnos en nuestras redes sociales Nos vemos hasta un próximo video